Y a su nombre, óyelo Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Y voy a romper la barrera, la mando hacia el cielo por ti Y a quien está ¿Cuánto creen que él está? ¿Quién está? Tú estás, yo no lo oigo Y yo me siento nuevo Y tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás y yo me gozo en esa paz que tú me das Amado mío, oh Cristo mío Que yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía y muriéndome de agonía Oh Cristo mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Eres el agua de mi sequía Oh Cristo mío, tú Busco tu rostro en mi mente sintiéndote cerca de mí Busco el poder que derraba y siento tu presencia en mi voz Y el poder que derraba de que nace el alma Óyelo Y a quien está Y ese grito de júbilo Tú estás Y yo me siento nuevo Y tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás y yo me gozo en esa paz que tú me das Amado mío, oh Cristo mío Que yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Y muriéndome de agonía Oh Cristo mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Eres el agua de mi sequía Oh Cristo mío, tú Y los que tienen ese amado Yo quiero oír que se pongan de pie Y vamos a adorarle Oye, él es mi amado Por eso lo celebro Como lo estamos celebrando En setenta veces siete Y esa bulla de los evangélicos Que no la oigo Pero más fuerte Que yo que viví en la inmundicia Y lleno de melancolía Y muriéndome de agonía Oh Cristo mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Eres el agua de mi sequía Oh Cristo mío, tú Y a su nombre Y esa bulla que se oiga Y a su nombre Bueno mi gente, así iniciamos Este es un programa El día de hoy Con Ángel David Uno de los artistas Que ha acompañado Durante todos estos diez años A este programa Setenta veces siete Y nosotros contentísimos Felices De tener a Ángel David Una vez más con nosotros Y sobre todo Que él estuvo acompañándonos En lo que fue la celebración De los diez años De setenta veces siete Que celebramos En una gran celebración En la iglesia evangélica Misionera de Brooklyn Aquella que pastorea Nuestro hermano y amigo El pastor Felipe Aria Un hombre de Dios Y mire hermano Hoy tenemos Realmente un programa Súper cargado Porque vamos a tener Todo lo que fue La participación De Ángel David En aquel evento Pero además de eso Queremos traer Nuestra sesión Sin hipocresía Y toda nuestra Nuestra parte Que tiene que ver Con las opiniones Políticas Con lo que está ocurriendo En la vida Nacional En Estados Unidos Y en República Dominicana Especialmente Bueno pero mira Quiero iniciar También con una cita No bíblica Sino de Belton Bray Que dice así El peor analfabeto Es el analfabeto Político No oye No habla No participa De los acontecimientos Políticos No sabe Que el costo De la vida El precio Del poroto Del pan De la harina Del vestido Del zapato Y de los remedios Dependen De las decisiones Políticas El analfabeto Político Es tan burro Que se enorgullece Y ensancha El pecho Diciendo Que odia La política No sabe Que de su Ignorancia Política Nace la prostituta El menor Abandonado Y el peor Y el peor De todos los Bandidos Que es El político Corrupto Mequetrefe Y la callo De las empresas Nacionales Y multinacionales Belton Bray Señores Y traje esta cita De inicio Porque como ustedes Saben estamos En un año Electoral En República Dominicana Ya estamos A unos 30 días De las votaciones De lo que llaman Las elecciones Pero realmente son votaciones Porque esos candidatos Ya fueron Electos O seleccionados Por la clase Poderosa Los dos candidatos Los dos candidatos principales Responden a los mismos Intereses De los poderosos En República Dominicana No son candidatos Realmente Que representan Necesariamente Los intereses Del pueblo Trabajador Del pueblo Humilde Del pueblo Que espera Cambio Y que necesita Una sociedad Más justa Más equitativa Una sociedad Donde la gente Pueda Progresar Y vivir Segura En República Dominicana Donde hay niveles De delincuencia Tan alto Pero también Señores Aquí en la ciudad De New York Están ahora mismo Son las El proceso Interno Del partido Republicano Y del partido Demócrata Donde están Compitiendo Hillary Clinton Y Benny Sander Por el partido Demócrata Y Trump Con Con Tech Cruz Y otro candidato Más Nosotros Queremos Intarte a ti Hermano Sobre todo A los que vivimos Aquí en Nueva York No podemos Quedarnos De brazos cruzados Ya lo decía Y por eso Traje esta cita Hermano El apolítico Simplemente Es Es una posición Para decirlo Con la palabra Correcta No ofendo a nadie Hermano Con esto Pero la palabra Correcta es Es ignorancia Cuando usted Sume en el título Que usted dice Que usted es Apolítico Lo que usted está diciendo Que usted En realidad No se ofende Hermano Lo que usted está diciendo Es que usted es un ignorante Que usted no sabe Que las decisiones políticas Van a afectarlo a usted Quierelo usted o no Y que La vida social En la que usted se desenvuelve Tiene que ver Cuando usted va a una tienda Su decisión es allí Su Usted está Participando Usted está siendo cometido En un acto Que de alguna manera Tiene un efecto En la política Cuando usted trabaja Su trabajo De alguna manera Tiene un efecto En las decisiones políticas O las decisiones políticas Tienen un efecto En su trabajo En su vivienda En la crianza Y educación De sus hijos En la relación suya Con la comunidad Y con el gobierno Y con la policía Todo Tiene que ver Con decisiones políticas Así que si usted se Sale Entonces La consecuencia Van a ser más Más fuertes Sobre usted Así que Hermano Lo que instamos Es a que Los dominicanos Que vivimos aquí En Estados Unidos Que tenemos La 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 estupidez Más grande De tener que ir A votar Y que por unos Diputados De ultramal Que No representan Más que sus propios Intereses Porque ninguno De los diputados De ultramal Que supuestamente Nosotros elegimos Cada cuatro años Representan Los intereses Del pueblo Dominicano Que vive En la ciudad De Nueva York O en todo Estados Unidos Y no lo pueden hacer ¿Por qué? Porque estos Estados Unidos Ellos no pueden Tomar decisiones Aquí Y las decisiones Que se pueden tomar Se toman allá Esos son botellas Simplemente botella Hermano Así que Nosotros Lo que si queremos Es Que cuando te vaya A votar Hermano Mire hermano Hágalo con conciencia Vote Por lo que Le diste Su conciencia Y no se deje Manipular Es verdad Que Danilo Medina Tiene Un alto Porcentaje De ganar Las elecciones Es verdad Que el segundo En esa posibilidad Es Luis Abinader Pero también Hay candidatos De conciencia Como Minuta Vare Mirabal Como Guillermo Moreno Entonces No se hermano Usted Guíese por la conciencia Pero sobre todo hermano No crea Que porque usted No participe La política No va a afectar Su vida Lo va a hacer hermano Así que No se Deje Confundir Con eso Los apolíticos Los que asumen Ese discurso político En el momento Que lo están asumiendo Están asumiendo Una posición Política El apoliticismo Es una posición Política Realmente Ok Así que mire Para concluir hermano Esta parte Porque ya tengo que irme A una pausa Nosotros siempre Iniciamos Este programa Declarando la bendición Del Dios Padre Del Dios Hijo Y del Dios Espíritu Santo En la vida De cada uno De los que forman El público De 70 veces 7 Y yo me siento Muy contento Y muy feliz Cada vez que escucho Testimonio De muchos Seguidores De este espacio Que son fieles Que Televisión Dominicana Nuestro canal Un canal que ha apoyado Este programa Firmemente Nos ha cambiado De horario Varias veces Y así mismo El público De este programa Sigue fielmente Al lado de nosotros Así que mi hermano Declaramos la bendición Sobre tu vida hermano Recibe esta bendición Que la declaramos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y mira esto Quiero decir El Salmo 35 Tiene un verso Quiero leerlo Para irme a la pausa Dice Pero yo Cuando ellos Estaban enfermos Vestía de Sicilio Humillé con ayuno Mi alma Y mi oración Se repetía Y mi pecho Hermano Quiero hacer una pequeña Reflexión Sobre este verso Pero lo voy a dejar ¿Sabes para cuándo? Para la parte final De nuestro programa El día de hoy Así que Por ahora Tomamos una pausa Y en breve Continuamos con más De 70 veces 7 Si quieres decorar O proteger tu casa Y tu negocio Llama a High Class Iron Work Si necesitas Protecciones para Tus ventanas Puertas enrollables O puertas corredizas Si necesitas Cualquier tipo de trabajo De soldadura Y de hierro Llama a High Class Iron Work 718-963-4145 Para balcones Escaleras Y cualquier tipo De trabajo En ir High Class Iron Work Sea al igual que tú Que los actuales Diputados de Ultramar Ni se conocen Ni le sirven A nuestra comunidad Yo no creo en ellos Porque son unos negociantes De la política Ahora Tú tienes La oportunidad De salir de ellos Y elegir personas Como yo Que ayer Hoy Y siempre Hemos estado Y estaremos Con la comunidad Tú me conoces Yo te conozco Vota 26 Luis Rodríguez Radamés Diputado Siempre con la comunidad Guillermo Moreno Presidente Bueno señora Aquí estamos En esta esquina Donde celebramos Nuestra sesión Sin hipocresía De este Su programa 70 veces 7 Dándole las gracias A ese gran público Que continúa Siempre pendiente De todo lo que Producimos Aquí en este espacio De televisión Cristiana de Variedad Recordándote también Que este espacio Es el primer Programa Cristiano de Variedad Que se produce En la ciudad De Nueva York Para todo Estados Unidos Canadá República Dominicana Y las Islas Vírgenes Nosotros nos sentimos Muy contentos Ya que Televisión Dominicana En nuestra casa Por ya 10 años Estamos aquí En este canal De televisión Que ha repardado Sin reserva Nuestro espacio De televisión Cristiana de Variedad Un espacio Que ha sido La casa Donde muchos Artistas Cristianos Han podido Acceder Al gran público Porque hemos sido Un espacio Abierto Para el arte Cristiano Ese fue Nuestro objetivo Ese fue Nuestro propósito Ser una casa Donde Los artistas Cristianos Pudieran expresarse Pudieran Conocerse A nivel nacional A nivel internacional Y gracias a Dios Hemos logrado En grande medida Ese objetivo Y nos complace Muchísimo Que hoy en día Ya existe Muchos programas Cristianos De variedad En muchos canales Cristianos De televisión Que hay En Nueva York Y en Estados Unidos Así que Nos sentimos Realmente Que hemos Alcanzado Parte de nuestros Objetivos Gracias a Dios Y mira Para iniciar este programa Debo reconocer Que suena muy fuerte Y que la gente En ocasiones Huye de quienes Les decimos Cosas Como la que voy a decir A modo de introducción De el tema Que pretendo Desarrollar El día de hoy Pero Este espacio Precisamente Se llama Sin hipocresía De tal modo Que No tenemos Reserva A la hora De hablar La verdad Conforme A la palabra De Dios Y es que Mis amados Hermanos Y amigos Nuestra iglesia Se está llenando Cada día más De líderes Falsantes Y líderes Estimadores Personas que vienen En busca de sanidad O que Vinieron En busca de sanidad Y restauración A la iglesia Pero caen Bajo la dirección De personas En posiciones De liderazgo Que no Fueron Transformados Por el evangelio De Cristo Jesús Personas que En muchas ocasiones Están peor Que el enfermo Que ha llegado Están más enfermos Están más cargados No entienden La dinámica Transformadora Del evangelio De Cristo Jesús Entonces Esas personas Llegan Y son recibidos Pero no hay El proceso De nacimiento De nuevo Que debe Realizarse Y lo que digo Mis hermanos Es que Los valores Del mundo La inmoralidad La avaricia El egocentrismo La vanidad Y el individualismo Son Hoy parte De la forma Natural De actual De muchos líderes Cristianos Muchos individuos Que están al frente De grupos Que se hacen llamar Iglesia cristiana Ha incorporado Todo Esa manera De actuar En el mundo Y lo llaman Cristianismo Pero eso No es así Hermano Y lo que ocurre Es Que esa gente Están teniendo Éxito Con ese Con esa práctica Al mundo Le gusta Una iglesia Así Por ello Nos encontramos A cualquier Don Juan De los palotes Declararse cristian Y hasta Pastor Y dicen Que han nacido De nuevo Pero no entienden Nada De lo que Significa Nacimiento De nuevo En el libro De los hechos Capítulo 19 Se cuenta Que unos judíos Exorcistas Ambulante Viendo Viendo que la iglesia Hacía grandes milagros En el nombre De Jesucristo Trataron Ellos De sacar Ventaja O provecho Personales Y mercantilizar Mercantilizar El poder Que hay en el nombre De Jesús Poder Sabemos Sabemos los cristianos Que en el nombre De Jesús Hay poder Poder Un gran poder Es La gran Una de las grandes Cosas Que tenemos Lo que Declaramos a Jesucristo Como nuestro señor Y salvador Es que Reconocemos Y sabemos Que en el nombre De Cristo Jesús Que en el nombre Ese nombre Jesús Es poder Eso significa Poder Eso se manifiesta En poder Eso se refleja En poder Eso actúa En poder En la vida De lo que hemos creído En Cristo Jesús Pero el mismo Espíritu Malo Que enfrentaban Ellos Es decir Ese mismo Espíritu malo Que estos Individuos Pretendían Enfrentar Les dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero vosotros Quienes sois Oiga bien El espíritu malo Reacciona Ante la propia Falsedad Ante Lo que Lo que La mala Imitación Se puede decir El verso 15 Del capítulo 19 Del libro De los hechos Usted lo encuentra Amado ahí Para que el poder Hermano Del unigénito Hijo de Dios Actúe Quien clama A él Debe saber Lo que es Tener Un espíritu Contrito Y humillado Ante su presencia Saber que Él es El rey De reyes Y señor De señores El salvador Y restaurador De las vidas Y que su nombre Es nombre Sobre todo Nombre Que se nombre En el cielo Y en la tierra Porque así Le plació Al padre A Dios El creador Del universo Y de todo lo que existe Entonces Cuando usted No entiende Eso El poder Que hay en el nombre De Cristo Jesús No puede actuar En usted No se va Usted no lo va A ver Aunque usted Mencione mil veces Jesús Jesús Hay que conocer Hay que entender Hay que someterse Hay que vivir En el evangelio De Cristo Jesús Para que su nombre Se manifieste En poder En su vida Nos vamos A una breve pausa Pausa Adelante Si quieres decorar O proteger Tu casa Y tu negocio Llama High Class Ironwork Si necesitas Protecciones Para tus ventanas Puertas enrollables O puertas corredizas Si necesitas Cualquier tipo De trabajo De soldadura Y de hierro Llama a High Class Ironwork 718-963-4145 Para balcones Escaleras Y cualquier tipo De trabajo En hierro High Class Ironwork Sea al igual que tú Que los actuales Diputados de Ultramar Ni se conocen Ni les sirven A nuestra comunidad Yo no creo En ellos Porque son unos Negociantes De la política Ahora Tú tienes La oportunidad De salir De ellos Y elegir Personas Como yo Que ayer Hoy Y siempre Hemos estado Y estaremos Con la comunidad Tú me conoces Yo te conozco Vota Vota 26 Luis Rodríguez Radamés Diputado Siempre con la comunidad Guillermo Moreno Presidente Bueno mi gente Bueno mi gente Aquí continuamos Este es su programa 70 veces 7 Yo soy Josué Suazo Y me siento contento Y sobre todo Porque hoy estamos tratando Un tema Que de edificación Para la iglesia Un tema Para abrir los ojos Un tema Para que despertemos Y no permitamos Que nuestra iglesia cristiana No la sigan Pervertiendo hermano No la sigan Infectando De valores Que no se corresponden Con los valores Del reino De los cielos La iglesia de Cristo Jesús Tiene que reflejar En su forma De vida En su dinámica Interna Y externa Los valores Del reino De los cielos Y los valores Del reino De los cielos Son los valores Establecidos Por Cristo Jesús Mira una Una institución Que se dice Cristiana No puede ser dirigida Por trepadores El liderazgo Cristiano Debe vivir Humildemente Pero estamos Llenos de trepadores De personas Que con una Angurria De personas Que 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 tú lo ves Hermano Y que solamente Es dinero Que hablan Y que es riqueza Y solamente Quieren ser famosos Poderosos Ya la mayoría De los artistas O no la mayoría No puedo decir eso Tampoco Pero una Una gran parte De artistas Hermano Usted lo ve Que ya quieren Ser todos Pastores Porque lo que Está invocando Es fama Poder y fortuna Cualquier Cualquier persona No solo reflejan Los vicios Del mundo No podemos Quedarnos callados No puede ser Alguien tiene que Abrir la boca Y denunciar Y parar esto Porque usted ve Personas en televisión Hablando de una manera Tan mundana Entonces dicen ellos Que son cristianos Y hasta te hacen una oración Para iniciar Su conversación Mundana Insultando Ofendiendo A otro Haciendo cosas Inadecuadas Porque no es que no diga La verdad Pero que la diga Como cristianos Con amor En búsqueda De justicia Y de la verdad Sobre todo Hermano El cristiano Tiene que vivir Dándose Esto no es para Buscarse riqueza Hermano Esto es para Darse por los demás Viviendo una vida De efectivo servicio A los demás Así que debemos Vivir los cristianos Siendo fieles Imitadores De Cristo Jesús Cristo Jesús Tenía en su ministerio Grandes riquezas Pero Él decía Que no tenía Ni donde recotar Su cabeza Porque Lo que tenía Ese ministerio Era para servir A los pobres A los hambrientos A las viudas A los enfermos Era un ministerio Que se daba Y es De ahí Esa es la raíz De donde sale La iglesia cristiana La iglesia primitiva Hermano Busque Para que usted vea Ninguno de esos Grandes líderes De nuestra iglesia primitiva Se llenaron de riqueza Ni de pomposidad Fueron personas Que trabajaron Por la causa Del evangelio Y cada vez Que obtenían algo Era para compartirlo Con lo que no tenían nada Pero hoy Hay gente Que lo que Oiga Uno no sabe Uno no entiende Que ya no se conforman Ni siquiera Con los aviones Que tienen Que hay que comprarle Uno moderno Así no se puede Hermano Hay pastores Que no pasan Tiempo Con sus ovejas Y por lo tanto Si no pasan Tiempo No se dan Ni siquiera Cuenta De la De la Situación Que están viviendo Los creyentes Que asisten a sus Iglesias Oiga La palabra Pastor Lo dice Solo Es una persona Que está Calgo De un grupo De personas Pero vamos a decir En el lenguaje Propiado De ovejas Y que él Tiene que cuidarla Cuidarla De quien De los lobos Hermano Los pastores Para usted Llamarse pastor Hay que tener Mire Mucho valor Eso no es así Hermano Hay ovejas Que están En muchas iglesias Enfermas Sedientas Y no hay Un buen pastor El buen pastor De que Cristo Jesús Nos habló Pero deben Acudir Hermano Te tienen que A instituciones Hay gente Que están en la iglesia Y salen de la iglesia Para una institución O entidad No cristiana Para que le den Consejería Para que le den Apoyo Para que le den Soporte Cuando su iglesia Está llamada A hacerlo Personas que no Conocen Al hijo de Dios Aconsejando A cristianos Porque su propia Iglesia No ha Encontrado Un verdadero Pastor Un buen Pastor Hermano Como dijo Jesús Yo soy El buen Pastor Eso era Eso es Cristo Diciéndonos Lo que debemos ser Lo que Quieren ser Llamados Pastores Debemos ser Buenos Pastores Dice Dice Cristo El buen Pastor Da su vida Por las ovejas Yeah Si usted Se llama Pastor Y usted Lo que está buscando Confortabilidad Usted lo que está Buscando Seguridad Usted lo que está Buscando Poder Usted lo que está Buscando Es fama Usted no es Ningún Pastor Cristiano Usted puede ser Pastor de cualquier Otra cosa Pero no Cristiano Aunque se lo Digan Aunque tenga Título De cualquier Universidad Que tenga Usted no es Ningún Pastor Cristiano Ok Porque Cristo Porque Cristo Dice Que el buen Pastor Que el Pastor Cristiano Da su vida Por sus Ovejas Eso fue Cristo Y Cristo Es el rey De la iglesia Cristiana Así que si usted Quiere llamarse Pastor Llámese de otra Cosa Pero no Cristiano Porque Cristo Dice Que el Pastor Tiene que Dar su Vida Por sus Ovejas Busquelo Hermanos Juan 10 11 Y el siguiente Verso Y con esto Concluyo Dice Pero el Que es Un Asalariado Y no Un Pastor Que no Es el Dueño De las Ovejas Ve Venir Al Lobo Y Abandona Las Ovejas Y Huye Y el Lobo La Rebata Y La Dispersa Hermano Eso es Entonces Si usted Hermano Está Pastoreando Una Iglesia Si usted Participa En una Iglesia Hermano Y usted No está Al lado De un Buen Pastor Si su Pastor No Tiene Si usted No ve Que es Un modelo De Cristo Ese Pastor Si no Refleja A Cristo Si usted No ve A Cristo En ese Pastor Huya De ahí Hermano Me pregunto Cuánto De lo que Forman Parte Del Público De este Programa Están Cobijados Por un Buen Pastor Me gustaría Saber Que usted Hermano Está Cobijado Está Cubierto Por un Pastor Que se Da Por sus Ovejas Finalmente Y con esto Si termino Sabemos que Jesús Y sus Doce Apóstoles Recogieron Muchas Ofrendas La iglesia Primitiva Hizo Hizo Imitando Las Enseñanzas Del Maestro Hizo Lo Mismo También Recogió Ofrendas Pero El Enfoque De esos Recursos Siempre Fue Los Pobres Los Enfermos Los Perseguidos Los Encarcelados Y Las Viudas Los Débiles Esa es la opción De Cristo Cristo hizo una opción Su opción Por los Pobres Y eso es lo que debemos hacer La iglesia cristiana Los recursos que entran a las iglesias No son Para Construir Grandes Catedrales Y cosas De lujos No son Para pagar Viajes Ni para Comprar Aviones Los Los recursos Que entran a las iglesias Son Para Socorrer A los Que A los Que están En persecución Para Socorrer A los Que están En debilidad Para Socorrer A los Que están Hambrientos Para Desarrollar Programas Debilestad En la Iglesia Así es Mis hermanos Y no es más de ahí Bueno señores No tenemos tiempo para más Tenemos que ir Una pausa breve Y tenemos todavía Un poco más De 70 veces 7 Así que no se vaya Adelante Si quieres Decorar O proteger Tu casa Y tu negocio Llama High Class Ironwork Si necesitas Protecciones Para tus ventanas Puertas enrollables O puertas corredizas Si necesitas Cualquier tipo De trabajo De soldadura Y de hierro Llama a High Class Ironwork 718-963-4145 Para balcones Escaleras Y cualquier tipo De trabajo En hierro High Class Ironwork Sea al igual Que tú Que los actuales Diputados De Ultramar Ni se conocen Ni les sirven A nuestra comunidad Yo No creo en ellos Porque son unos Negociantes De la política Ahora Tú tienes Es la oportunidad De salir De ellos Y elegir Personas Como yo Que ayer Hoy Y siempre Hemos estado Y estaremos Con la comunidad Tú me conoces Yo te Conozco Vota 26 Luis Rodríguez Radamés Diputado Siempre Con la comunidad Guillermo Moreno Presidente Quiero por siempre Sentir Tu voz Tu fuerza Y tu bondad Quiero Quiero por siempre Sentir Un poquito De felicidad Sé que una vez En la vida Yo estuve A punto De morir Fue cuando Comprendí Que tú Eres El precursor De la infinita Paz De la infinita Paz El mundo Me llevó Por donde No había Conocido Iba a morir Iba a morir Iba a morir Iba a morir Hoy doy Gracias a ti Al saber Que era perdido Uh Hoy soy feliz Y yo soy feliz Oh Soy feliz Y vivo Por ti Uh Ya te voy a dar Un aplauso Al Señor Si eres feliz Después que le conociste Aleluya Dame música Por fuera Uh Yo alabo Al caballero De la cruz Aleluya Uh Que el mundo Me llevó Por donde No había Conocido Oh Yo iba a morir Iba a morir Iba a morir Hoy doy gracias a ti Al saber Que era perdido Oh Yo soy feliz Y yo soy feliz Y el mundo Y el mundo me llevó Y el mundo me llevó El mundo me llevó Y ahora yo vivo feliz Y ahora yo vivo por ti Cuando se deslice tu alegría Sobre una copiosa lluvia Sobre una copiosa lluvia de preocupaciones Y tu fe Y tu fe parezca tambalear Dormida la esperanza Y cuando se estremezcan los cimientos de tu seguridad Y pienses que el mundo cae Debajo Debajo de tus pies En el desierto En el desierto Saciando Tu alma Y llenándote Yo quiero ir a esa palma De lo que tienen ese refugio Oye Si en algún momento de tu vida Te sientas de esta manera Oye lo que te digo en esta hora Él es el que reconstruye tu mundo Cuando todo te parezca nada Y no brille solo tu ventana Y cuando solo veas tus errores De un tiempo que roban tu calma Cuando extiendas con un manto la mirada Sobre tu horizonte Deprovisto de esperanza Y cuando escuches Olvidas respuesta Y sea un laberinto O la senda trazada Refúgiate en él Él levantará tu vida Refúgiate en él Y hallarás la paz Hasta llevarle a lugares Altos y sublimes Refúgiate en él Y encontrarás la paz Y en tu alma Si a lo que eres Como un oasis En el desierto Saciando tu alma Y llenándote 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 Y a su nombre Hey, hey, hey 7027 Voy a Mauricio Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio Llama a High Class Ironwork Si necesitas protecciones para tus ventanas Puertas enrollables O puertas corredizas Si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro Llama a High Class Ironwork 718-963-4145 Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en él High Class Ironwork Sea al igual que tú Que los actuales diputados de Ultramar Ni se conocen Ni les sirven a nuestra comunidad Yo no creo en ellos Porque son unos negociantes de la política Ahora Tú tienes la oportunidad De salir de ellos Y elegir personas Como yo Que ayer Hoy y siempre Hemos estado y estaremos Con la comunidad Tú me conoces Yo te conozco Vota 26 Luis Rodríguez Radamés Diputado Siempre con la comunidad Guillermo Moreno Presidente Aquí estamos señores Que bueno que continúan con nosotros Este es un programa 70 veces 7 Y hay que recordar siempre Que 70 veces 7 Significa perdón Perfecto de Dios Eso es Ese es el mensaje principal De nuestro programa Que practiquemos el perdón A la manera de Cristo Jesús Y mira lo que decía Al inicio de nuestro programa Este verso del Salmo 35 El verso 13 Que dice Pero yo Cuando ellos estaban enfermos Vestía de sicilio Humillé Con ayuno mi alma Y mi oración se repetía En mi pecho Y este verso hermano Habla precisamente de eso Del perdón De una actitud De rendimiento Y perdón Una actitud De no venganza Hermano Mira lo que dice el Salmita Que cuando sus enemigos Estaban enfermos Él También se sentía enfermo Se humillaba Estaba en Se vestía de sicilio Eso quiere decir que Se ponía en la misma condición De enfermedad De enfermedad Que ellos Tenían también Y se humillaba Y se ponía en ayuno Por ellos Pero que resulta Lo que pasaba es Aquí Que ellos No recibían La oración Y entonces dice el Salmita Que la oración Volvía A él Dice Y mi oración Se repetía En mi pecho Es decir hermano Por eso que lo invito Siempre Si usted tiene hermano Mire Si a usted le hicieron un mal No maldiga hermano Si usted lo depreciaron No maldiga Si usted lo engañaron No maldiga No hermano Bendígalo Ore por ellos Sea de bendición La Biblia nos llama Que seamos de bendición Y la Biblia Además de eso Cristo nos enseña Nos dice que nosotros tenemos Que cuando Nos están persiguiendo Orar por lo que nos persiguen Dice Amar a vuestros enemigos Y orar por lo que Os persiguen Porque Cuando tú lo haces Hermano Tú tienes solamente Dos posibilidades Y las dos son buenas La de que le vaya bien A ellos Que le vaya bien Que Dios los bendiga Que cambien de actitud Hacia ti especialmente Y que sean bendecidos O de que si ellos no reciben La bendición La bendición se repita En ti Por eso hermano Es que Hay que ser de bendición Nosotros estamos llamados A ser como pueblo de Dios A ser de bendición Y no solamente para mí O para mi familia O para mi país O para la ciudad donde vivo Aquí en la ciudad de New York Sino para todas las naciones De la tierra De ser de bendición Para todas las personas Conózcala usted Que for O no la conozca Formen de su Formen parte de su círculo Social O no Si no hermano Siempre ser de bendición Esa es la invitación Mira La próxima semana Nos juntamos aquí Una vez más Aquí en Televisión Dominicana Que es la casa De 70 veces 7 Y de paso También antes de irme Quiero declarar la bendición Del Dios Padre Del Dios Hijo Y del Dios Espíritu Santo En todos los miembros Todo el cuerpo ejecutivo Y todo lo que son El camarógrafo Todo lo que dirigen Esta Televisión Dominicana Que el Señor continúe Bendiciendo y fortaleciendo E ensanchando Las puertas De Televisión Dominicana Nos juntamos La próxima semana Aquí en 70 veces 7 Adelante